Hoy en mi ventana Cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las comienzas que mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estancia te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manías del reloj te esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Todas las comienzas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estancia te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las comienzas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación te lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Todas las conversas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación te lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas